Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una guainita dulce como miel de escapata Cargo plata en el capincho, monto flate que es un rayo, preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de fallecen para hacerme bien amor De salpa tienen guitarra, con mil pájaros cautivos y acorde a una huarichada Que solo le falta hablar, aquí en Punta Calla está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, soy feliz, sé soñar, sé soñar Se quiere como se quiere, aquí en Punta Calla está Si lo ataca la perraga, si lo apura el avís, pero venga sepa este lugar Que no hay pago en todo el mundo, pa' curar dolor y pena, como Punta Calla está Gloria a ser santa, vecino, tape duro de alma fuerte que no se sabe roblar Mano, franca, voz amiga, mate, alera, sabitrao, venga, cumpa, está mi pago, aquí en Punta Calla está Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, soy feliz, sé soñar, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está Soy feliz, sé soñar, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está Y pa' qué, 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 y pa' qué Gracias.